A los 12 años de Tatuvi, feliz cumpleaños. Saludamos a las compañeras y compañeras que vienen construyendo comunicación popular desde media para todo el país. Agradecemos el trabajo que viene a hacer todo ese año, por el movimiento popular, por el chavismo, por todas y todos nosotros. El trabajo fundamental de Tatuvi durante este tiempo de rescatar a esa chavista radical, de rescatar todas esas prácticas chavistas del pueblo, de rescatar el análisis de lo que ha sido el proceso olivaiano. Es un aporte fundamental para nuestro pueblo, por eso saludamos y felicitamos a los compañeros y compañeras de Tatuvi, del Leal o Movimiento y todo el movimiento popular venezolano.